La charla de hoy va a ser Juan Germán Rocio y la Constitución de Venezuela del año 1811. Yo por lo general, siempre al iniciar una charla sobre Juan Germán Rocio, intento indagar un poco acerca de quién fue este personaje. Como he señalado, siempre digo, si estuviéramos hablando de Samuel Murillo, de Francisco de Mirando, de todas estas personas que tienen una gran historiografía detrás de ellos, sería algo muy sencillo de echarlo por ahí durante 15 minutos, porque siendo que ya yo entendería que ustedes saben quién es el personaje, no tendrían que playarme y explicar quién fue, cuál fue su contexto histórico. Pero por eso tenemos un problema, porque usted seguro que después de las charlas que hemos visto anteriormente, ustedes pensarán, bueno, Rocio fue un abogado, un político, hizo determinadas cosas, y bueno, ese fue Juan Germán Rocio. Pero quiero mostrarles el lado profesional, el lado humano de este personaje, y cómo lo hemos visto, al menos en nuestra historia. Entonces comencemos. La primera parte es, ¿quién fue Juan Germán Rocio Nieves? Juan Germán Rocio no fue el 27 de mayo del año 1763. Ahora bien, como hemos visto, la provincia de Caracas era realmente grande, y dentro de lo que en ese entonces era la provincia de Caracas, existía el pueblo de Tiznados. Tiznados se encuentra en lo que conocemos hoy en día como Huarico. Y ustedes se pueden imaginar si hoy en día es realmente complicado entender la cantidad de población que hay en Huarico, o al menos en este pueblo de Tiznados, ¿qué cantidad de población habría en ese entonces? ¿Qué posibilidad habría de que una persona que nació en Tiznados pudiera acceder a la universidad, por lo menos? Entonces, Juan Germán Rocio es hijo de Giovanni Cristóforo Rocio, que es un militar italiano, que viene mirando para acá desde el Ducado de Milán en el Tup, de todo el conflicto occidental de Europa. Cuando llega para acá Giovanni Cristóforo Rocio, le pasa lo que en efecto aconteció con muchos europeos. Se enamora perdidamente de una mestiza. Esta mestiza era una persona que era descendiente de una multitud de indios, y se llamaba Paula María Nieves. Entonces el matrimonio de Giovanni Cristóforo Rocio y Paula María Nieves nace con el más Rocio de Indios. Ahora, es complicado entender a este muchacho, porque en ese entonces su padre le enseñaba primeras letras, le enseñaba de él, pero él como que quiere más, y ya eso de los 7, 8 años es un lector terriblemente avesado. Y quiere buscar más cosas que tengan que ver con la intelectualidad, pero bueno, evidentemente en un ambiente extremadamente agrario, él no podía desarrollarse. Su padre, totalmente desesperado por esta situación, al tener un viejo tan terriblemente ilustrado, sino tan joven, buscan la ayuda de la hija del conde de San Javier. Y esta, que era una persona que se dedicaba a hacer obras de calidad, se trae entonces a Rocio a la ciudad de Caracas, siendo muchacho, para que estudie en un momento el marcillón en Cármenes, y posteriormente doctorado en Derechos Civiles. Y ustedes pensarán, bueno, pero este señor, ¿qué suerte tuvo con el mar Rocio? Ya se acabó su vida, le resumieron la vida. Pues no, tenía que ganarse las cosas por sí mismo. Entonces, por ese entonces estaba el licenciado Miguel José Sanz, dando premio a los estudiantes en la carrera de Derecho, en la Universidad de Caracas. Y Rocio ganó el premio a mejor estudiante en cada uno de los años que tuvo la Universidad de Caracas, pero lo ganó muy de lejos. Y no son premios como hoy en día, bueno, es un mensaje sobre tal cosa, no, escribe en latín una interpretación de taza, cosas como estas. Y Rocio lo juró. Ahora bien, este señor seguía siendo un mestizo, y ya hemos hablado abundantemente, que en ese entonces las clases sociales, sobre todo los maruanos, tenían grandes prerrogativas. Los maruanos, al considerarse, entre otras cosas, primos de la Virgen María, descendientes de los primeros conquistadores de esta parte del mundo, creían que tenían absolutamente todas las ventajas y puntos. Y Rocio, siendo un mestizo, era visto por varios de estos maruanos de una manera bastante terrible, de una manera bastante mala. Era visto como una persona de segunda. Entonces pasa algo muy, muy característico de esta época. Muchas veces venían para acá los funcionarios españoles, los funcionarios peninsulares, que venían directamente de la península ibérica, y ellos tenían un tratamiento más liberal con las otras clases sociales. Es decir, ellos venían de un pensamiento de poder ser abogados por la igualdad, entonces para ellos existían mejores tratos en relación con estas personas que eran mestizos, que eran barcos, que incluso con los propios mantuanos que estaban aquí, porque los mantuanos los pegaban con el estatus público. Ellos no querían que nadie se acercara a todos esos prerrogativos. De hecho, no fueron pocos los casos en los cuales tenían varios pardos que demandar porque los mantuanos los reconocieran como blancos igual. Entonces, Rocio se vuelve uno de los abogados preferidos de todos los funcionarios españoles, porque es realmente brillante. Lo brillante en niveles exacerbados. Y ustedes me dicen, bueno, puede estar exacerbado. Y voy a mostrar que no. Juan Hernán Rocio se pone entonces a litigar. En el año 1797, pasa algo muy increíble a mi entender en la historia de la humanidad, no solamente en la historia de Venezuela. Es el juicio de Isabel María Páez de Ochoa. ¿Quién era Isabel María Páez? Isabel María Páez era, tal cual, una mestiza, hija de indios, que se había casado con un español que se llamaba Juan José de Ochoa. Juan José le regalaba a Isabel María Páez con un hermoso vestido, pero unos hermosos vestidos, pero usted no tiene idea de lo hermoso que eran esos vestidos en ese año. Ustedes, la dama que están aquí presentes, se pueden imaginar el vestido más bello que ustedes vean. ¿Qué es el que ustedes quieren? Carolina. Carolina. El vestido más bello. Y ustedes aún no se imaginan lo hermoso de esos vestidos. Porque, claro, estamos hablando con personas del siglo XVIII, y la gente del siglo XVIII, que pueden ser para entenderse, por lo menos las mujeres, que quieren considerar como cosas, básicamente, vestirse bonita y cocinar rico. Y, además, no había café, no había ambiente en el cual la gente podía distraerse. No. El sitio en el cual las personas, fundamentalmente, se dirigían a hablar mal de los demás o a hacer estas suertes de chácharas eran las iglesias. Entonces, en las iglesias, ustedes veían como estas damas se llevaban esos hermosos vestidos, pero pasaba una cosa. Las mantuanas señalaban que solamente sus mujeres, o sea, ellas, podían poner la mantilla en el quinto momento de arrodillar, dado que era una prerrogativa, mantuanas, mantilla, y no podía ser más ninguna mujer, al menos no de oscuro origen. Entonces, nuestra querida Isabel María Páez iba siempre a la iglesia, con sus vestidos hermosos, y cuando llegaba el momento de arrodillarse, imagínense un piso que no hay metro. No hay pavimento, no, es lo absoluto. ¿Cómo es el transporte? Carretas, caballos. O sea, voy a imaginar cómo está ese piso de inmundo. Entonces, esta muchacha se arrodillaba en el piso, se dañaba el vestido y estaba muy bravo. Un día le dijo a José de Ochoa, José, no me la calo más. Aquí todos los presentes que tenemos a nuestras queridas damas, sabemos que cuando la mujer de nuestro amor nos dice que ya no se la cala más, es que no se la cala más ni punto. O sea, no podemos hacer más nada. Entonces José le dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Me voy a llevar mi mantilla. Bueno, José nos fue entonces a la misa, le dijo, bueno, tú sola entonces, lléate tu mantilla. Y se llevó su mantilla a la iglesia. Esta dama ponde la mantilla en la iglesia y en ese momento para la misa. ¿Cómo se le ocurre a una mujer de puro origen poner una mantilla en el piso? Esto es una barbaridad, se están burlando de nosotros en las clases sociales, quieren llevar la presa, pero cuando José de Ochoa tenía un gran cargo, entonces no lo hacen así, pero suspende la misa. Esa mujer estaba más que caliente. Y entonces llega a la casa y bueno, el pobre Juan José le dijo, no, quiero ver la cala más. Tenemos que hacer algo, porque vamos a hacer, así son las cosas. Dios tiene las cosas así. No me la calma, voy a buscar un abogado. Por ese entonces estaba en Valencia una persona que se preciaba de tener como secretario a un joven que después se va a llamar o va a ser reconocido como el de los veis. Uno de los pasantes de su bufete era el gran doctor Francisco Javier Llanes, ese hombre de un muchacho. Y evidentemente estoy hablando de Juan Herma Rocio. Rocio, entiende a la señora. Y Rocio, reconociendo el origen de la cual venía, entiende precisamente la situación y le dice, pues vamos a levantar y vamos a ganar. Rocio entonces acude a las del ayuntamiento de Valencia, esto claramente le dicen que no. Como se le ocurre a esta mujer poner esa mantilla, entonces le dice, ah sí, se va a la realudencia y la demanda de la realudencia. Ahora quiero que ustedes mismos vean las cosas que Rocio decía en este entonces. Estos son extractos de Wichel. Infeliz estado aquel en que la vanidad, la locura y el entusiasmo surpan el premio debido por derecho natural y divino al mérito y a la virtud. En este fragmento de su escrito liberal, Juan Herma Rocio hace una interpretación correcta y perfecta del capítulo quinto y séptimo de la República de Platón, señalando como posible que los hombres sean vistos o sean valorados según lo que tienen o según de dónde vienen y no por su misma condición natural. Desgraciado pueblo aquel en que la nobleza hereditaria, que es la tercera e ínfima clase, se prefiere a la de segunda, que es la civil, y lo que es más, a la natural, que es la primera clase, la más excelente de todas, la real y verdadera, la celebrada en divinas y humanas letras y la estimada llamada de Dios y de los buenos. Una vez más, esto está interpretando Platón, siglo XVIII. Así se explica quien por fuerza de un derecho humano es positivo, se mira a pesar de sus nobles inclinaciones inhabilitados para obtener los empleados honoríficos de la patria en que nació. Rocio aprovecha este gran juicio para decir, bueno, y de paso, ¿cómo es posible que los de ustedes no dejan a determinadas personas acceder a algunos cargos por el mero hecho de su origen? Porque Rocio aprovechaba y metía absolutamente todo lo que pensaba para intentar luchar contra el terrible orden establecido. ¿Y qué dirá si además de esto se deberá ser un medio de preservar sus vestidos del polvo, de la suciedad y del encuentro con la tierra, ladrillos y piedras? Es que era terriblemente absurdo, iba incluso en contra de la sanidad pública, pero era ley. ¿Y qué hacíamos entonces con la clave? Rocio sigue. Y verdaderamente sólo la ignorancia de las leyes de la naturaleza y la atrevida ciencia de los escolásticos pudieron pretender excluir de la especie humana a los negros. La necia división aristotérica de accidentes absolutos y accidentes relativos fue sin duda la autora de una sentencia tan bárbara y cruel. Sí, con el mar Rocio en este escrito también interpreta a Aristóteles y también señala cómo ha sido una terrible o error en la interpretación de Aristóteles lo que ha señalado que hay hombres que son seres humanos y hombres que son cosas. Entonces, Rocio lanza esta frase que la primera vez que yo la leí hace aproximadamente 10 años me hizo entender un poco en qué país yo me estaba desenvolviendo porque nosotros no le hacemos caso a la gente que realmente sabe lo que dice y Rocio dice chispa que encendida baja cualquier dispuesto leño si al principio no se ataja quema la casa y al duelo. Esta frase de Juan Germán Rocio parece premonitoria de la terrible guerra de la independencia que vivió. ¿Por qué? Bueno, mataron un tercio de la población destruyeron prácticamente todas las ciudades vamos fue bastante grave y también fue también aplicable entonces para la guerra federal tal cual luego creo que Rocio sabía lo que hacía ahora pasó un gran problema entonces como era Rocio Rocio quiso inscribirse entonces en el ilustre colegio de abogados de cara lo acababan de fundar recién fundadictos entonces es tal cual como que uno va a una oficina pública y uno va con esa fe de que uno le van y tiene trámite y le van a hacer el papelero entonces uno le puso su papeta y uno la pone esto no es nuevo dice entonces Rocio bueno aquí están todos mis papeles porque por favor me admitan no se va a poder admitirlo porque bueno tiene que sacarle no sé foto de frente y perfil de los pies algo así que realmente es una cosa realmente tonta lo que le pidieron porque entonces a Rocio le exigen primero señor usted tiene que traernos constancia de que su sangre es pura de que usted no tiene negros en su familia o esa gente de oscuro origen eso no estaba al menos establecido así en el reglamento para que sea abogado bueno entonces a Rocio se le ocurrió una cosa maravillosa dice ya yo voy a hacer la calificación jurídica de que es el blanco y que es el si los indios eran habitantes de estas tierras y eran los amos y señores de estas tierras por obra de Dios porque estaban aquí y eran una raza pura entonces se pueden equiparar a los blancos razón por la cual siendo que mi padre viene en una gran rama de familia blanca y mi madre viene de los indios y luego mis ángeles es pura entonces traigan ustedes demuestran que su padre era bien blanco mi papá era Giovanni Cristóforo Ronzo el cristaliano el cristal la jata y todo va a tener que traerme cinco generaciones anteriores de su padre para yo poder creerle que usted es blanco pero es que ahorita el educado de Milán está en guerra porque en la polio está por ahí diciendo bromas ¿qué hizo Rocio entonces? demandó por el abogado de Caracas claro año 1800 Rocio demanda ahora el colegio de abogados de Caracas y pasa algo muy muy simpático Garari que era uno de los potentados del colegio de abogados de Caracas y el presidente del mismo detestaba a Juan Germán Rocio porque eran maltuanos habían sido sus profesores y era demasiado brillante un muchacho al nivel que cuando Rocio hablaba en los actos públicos la gente aplaudía muchísimo y cuando hablaban ellos la gente ah sí sí interesantísimo entonces lo detestaban y Rocio pone todo eso en el gran escrito librar que eso es una obra de arte son páginas y páginas en las cuales Rocio habla de derecho natural y derecho constitucional y filosofía política en este gran libro de banda bueno al finalizar en el año 1800 el fiscal de la real audiencia en un escrito cortico dice señores de la real audiencia yo considero y estimo que con el mar Rocio Nieves ustedes eran metidos en el gobierno abogado de Caracas y usted tiene todos los requisitos para entrar se consideran muy bravos los mantuados entonces a pesar de que esto era una orden indirecta para que con el fiscal de la real audiencia se aconseja de alguna manera y no porque la sentencia iba de esa manera ellos no lo aceptaron hasta que en el año 1805 por fin es aceptado con el arroz de la policía abogado de Caracas vaya yo sé que ustedes se están preguntando por qué entonces este señor nadie lo conoce por qué se hizo esto por qué se hizo ese estado probablemente en uno de estos países en los cuales Benjamin Franklin y Obama Jefferson son bien vistos bueno ellos son aquellos y los hijos sin ruborizar pero no los conocemos porque estamos en el país de los militares las montoneras y los caudillos pero seguimos adelante Rocio ya estaba entonces en el colegio de abogado de Caracas era el abogado de mayor fama de ese entorno ¿qué hacer? bueno ya hemos visto que Napoleón de la Paz era un tipo muy simpático que habló con el ministro del rey de los carros y le dijo mire yo quiero Portugal te voy a dar una parte pero déjame pasar ah bueno pasa se quedó en España y bueno se quedó en España porque le gustaba mucho y a Greyer de Portugal fue más inteligente huyó al Brasil y junto a la monarquía al Brasil pero nosotros que estábamos aquí ¿qué queríamos hacer? Rocio es una interpretación jurídica que no es nada sencilla nada sencilla fue el fundamento de la independencia de nuestro país hay que entender primero varios conceptos en ese entonces no existía el concepto del Estado Soberano Nacional como lo conocían hoy en día en ese entonces la soberanía venía de Dios y Dios unidad de los monarcas razón por la cual era terriblemente personalista esto luego en la jura del Papa Alejandro VI se había establecido que el dominio sobre estos territorios de América era de la legítima monarquía española Rocio dice pero ya va si no está el legítimo rey español porque ha sido dispuesto por un acto de fuerza luego el pueblo entonces la totalidad de los individuos que habitan en esa parte recobra la soberanía para sí mismo porque el rey no existe por lo tanto entonces vamos a constituir una junta para conservar los derechos de Fernando VII congresistas por el de apresos claro esto que suena tan sencillo es algo bastante complicado en la praxis y esta razón por la cual cuando Vicente Emparo entra al cabildo el 19 de abril del año 1910 presentamos a Rocio y le pregunta bueno usted quien es bueno yo soy diputado del pueblo como José Félix Sosa ¿por qué él era diputado del pueblo? porque el pueblo había recobrado sus derechos había recobrado la soberanía que había perdido en virtud de una interpretación bastante buena de la vida del Papa Alejandro VI es un hecho que con el Manuel Rocio no se lleva a bien con Francisco de Miranda no se lleva a bien vamos que no se lleva a bien esto es una cuestión que tiene que ser admitida probablemente por esto Rocio ha sido como borrado de la historia porque venimos de una historia en la cual el caudillo el militar este es el bueno y aquellos que la adversa son malos son manduanos son bohos no voy a seguir más porque su historia es práctica actual y va a decir que se hagan por etiqueta pero en fin el que está en contra el caudillo es malo punto Francisco de Miranda era un hombre impresionante que había luchado en todas las guerras que había ganado todas las cosas que podía pero ya tenía 60 años y aquí voy a volver a la diferencia Miranda tenía 60 años no es ese Miranda simpático usted es el fin de que Miranda regresa viene para un tipo sumamente atractivo no 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 era un tipo con barrillo lo pueden ver ustedes buscan el cuadro de Juan Lovere sale para el tipo de Miranda con barrillo porque es un señor ya en ese entonces en esa época habla de 50 y tantos años era insistir a morir porque la esperanza de vida era muy poca o sea ya Miranda era un señor mayor mayor muy mayor cuando Miranda llega para acá porque es un primer momento hay que recordar que una vez que se hace la Junta Conservadora de los Derechos de nuestro señor y el rey don Cernando Séptimo no hay dinero para mandar expediciones sino Bolívar que es un muchacho de 20 y tantos años tiene el dinero para hacerlo entonces dice bueno yo me voy a Londres a hablar con las autoridades inglesas Rocio no quería mandar solo a ese muchacho de 20 y tantos años que tenía estas ideas acobinas en la cabeza porque Bolívar era bastante radical Rocio dice bueno voy a mandar entonces a mi gran amigo que fue mi secretario mi muchacho Andrés Bello Andrés Beto o Simón pero Andrés también era otro muchacho tenía 20 y tantos años luego Rocio dice voy a mandar entonces a otro amigo mío que se llama Luis López Méndez que ha sido funcionario político durante toda su vida y tiene sus 40 y tantos 50 y tantos años por eso entonces que ustedes ven que van 3 personas a hablar ante las autoridades inglesas Luis López Méndez Simón Bolívar y Andrés Bello a Bolívar te ponen en el acta como diputado de algo porque no era diputado realmente ya no estaba muy de acuerdo con la actuación del año 10 y por eso 1121 pero cuando lo que resultó entonces quería tomar parte en él y Andrés Bello lo ponen como secretario de guerra o algo así Andrés Bello guerra Andrés Bello no guerra subió un fusil y a Luis López Méndez lo consideran como una especie de consejero en fin esto es por lo que pasó el 19 de abril de 1810 y cuando están en Inglaterra claro si estamos diciendo que somos conservadores de los derechos de don Fernando VII que es rey legítimo y Francisco de Miranda es un tipo que está buscado por esta corona yo creo que no sería lo más prudente traerlo para acá digo yo y Rocio y la gente que estaba en este momento en la junta conservadora de los derechos de don Fernando VII piensan esto no porque ellos sean godos, malos, radicales o de don Miranda no era algo realmente prudente pero Bolívar que amaba a Miranda en ese entonces lo tenía como uno de sus héroes de sus máximos íconos se va a buscar a Miranda y Miranda viene para acá no se sabe bien cuál es la verdad pero por lo visto cuando Miranda se marca para acá se baja como un informe de Mariscal Francesa esto yo no sé si es verdad o no Barra Pérez incluso lo pone en duda en su historia de la primera república porque era como una provocación o sea Francia y Madrid España y tú te vas a bajar como un informe de la revolución francesa eso no se sabe si era cierto el punto está en que las primeras conversaciones entre Miranda y Rocio y Marcos Casta son realmente hermosas Miranda dice bueno yo los felicito a ustedes por esto que están haciendo que maravilla Rocio me dice ah bueno usted que ha luchado tanto por la libertad que bueno a lo mejor eran políticos y se estaban pero las cartas son bastante bonitas bueno Miranda era un hecho que estaba peleado en ese entonces con todos los mantuanos porque Miranda no era un mantuano Miranda venía de la clase de los blancos de orilla y su padre había sido aquí bastante humillado había sido vilipendiado por los mantuanos que ni siquiera le habían dejado ostentar el cargo creo que era coronel de milicia ahora mismo no recuerdo cuál era exactamente el cargo pero no dejaron ostentarlo porque consideraban que las de los blancos de orilla eran menos entonces cuando Miranda vuelve vuelve con 30 40 años de odio más en contra esta gente y esta gente también lo odia bueno Miranda se busca un subterfugio se declaró que se iba a fundar la sociedad patróctica no se ha llevado a cabo yo la voy a fundar entonces mira en la sociedad patróctica se trae a todos los muchachos malituados de Caracas José Felipe Rivas se fue a morir etcétera que formaban un grupo en el cual también dejaron que llegaran todas las personas o sea también se tiene entendido que para la sociedad patróctica entraron negros entraron pavos o sea personas que querían escuchar pero evidentemente las voces que se oían eran las de los muchachos José Felipe Rivas se fue a morir etcétera y estos comenzaron a entrar a las sesiones del congreso entonces imagínense Juan Herma Rocio Ustaris todas estas personas le daban estos discursos que eran para mantener un orden para que no hubiera guerra para que todo estuviera tranquilo y cuando se paraba a Miranda que hablaba de libertad absoluta que hablaba de independencia absoluta y era aupado por estos momentos que lo estaban escuchando pero realmente comenzó este proceso en la asamblea en el congreso vamos ¿qué hacer entonces? bueno días antes de la independencia Juan Herma Rocio se para en la sesión antes de la independencia él estaba de acuerdo con la independencia él dice yo estoy de acuerdo con que declaremos la independencia sobre todo porque se decía José Romo estaba extendido el rumor que Fernando VII lo había pedido una parte que lo adoptara o que le diera una hija o una hermana de mujer o sea realmente Fernando VII está actuando de una manera muy lamentable y ese es el rey que estamos defendiendo ese luego estamos de acuerdo con liberarnos se para Rocio y señala yo estoy de acuerdo con la independencia pero hay dos cosas que quiero dejar muy claras yo tengo porque Maracaibo Coro y Guayana aún están en contra de la república y también tengo porque tenemos muy pocos habitantes posteriormente a este discurso de Rocio que de alguna manera aplaudió se para Miranda es un discurso impresionante hablando de libertad sin fronteras hablando de que hay una república que también se ha liberado con poca gente o sea Miranda hace un discurso que la gente lo aplaude de sociedad patrótica y al final se termina declarando una independencia esta es fechada el 5 de julio del año 1811 el acta de independencia la realizaron Francisco Isnave que era médico y Juan Germán Rocio la gente me dice a mi bueno pero es que allí hubo una doble participación yo muy humildemente puedo decir bueno para mí era como que Rocio la dictó y nadie la copió porque si ustedes leen el posterior análisis que hace con el Marrocio la manifestación el acta de independencia tiene toda su palabra es como que él no va a ser quien es el sol porque de hecho Rocio también hace la manifestación que hace el mundo la confederación de la provincia unidad de Venezuela porque se ha declarado libre y es lo mismo o sea la misma relación de Rocio después se hace los derechos del pueblo y con el Marrocio lo mismo o sea el tipo tenía unos conceptos de justicia de libertad y de igualdad bastante complicado ahora yo voy a hacer un salto en la historia para traer totalmente la base doctrinaria de Rocio y en la última parte de esta charla vamos a entender la constitución del año 11 que también fue redactada fundamentalmente por Rocio cuando también estaba Carriol de Ponte estaba el marqués de Ustari estaba Francisco de Miranda pero Bacu también José Sanz pero hay determinados artículos que yo les voy a mostrar a ustedes que fueron redactados por Juan Germán Rocio al menos estaban conformes a lo que él pensaba se firma entonces la independencia de Venezuela se establece la constitución del año 1811 el 21 de diciembre y cuando se acaba la constitución todos firman hay unos cuantos que están en contra firman como cuatro haciendo sus reservas al artículo 180 que abolía los fueros personales decía bueno todas las personas que vayan a ser juzadas tienen que ser juzgadas en el mismo tribunal civil bueno porque había gente que protegía a los sacerdotes dicen que los sacerdotes tienen que ser juzgados por el pueblo de los sacerdotes en fin eso se impone en la constitución pero Miranda también firma pero por reserva ¿sabes qué dicen? para mí fundamentalmente lo que señala esas instituciones no sirven esa constitución no va a durar mucho a mí me parece que eso está bien pero la firma ¿qué puede entender uno de estos de esta actitud de Miranda? cuando se sienta a redactar la constitución Miranda trae esos proyectos de constitución que él había hecho que era una suerte de encarato una suerte de monarquía constitucional era una cosa un poco compleja tenía una serie de magistraturas romanas era algo no tan sencillo y por lo que señalan muchos historiadores de la época Miranda que lo había logrado todo que lo había hecho todo que era el tipo más interesante del mundo que había estado con Catarina la Grande de Rusia o sea era él el tipo tenía una suerte de no sé cómo decirlo porque yo era simpático tenía esta manera de hablar siempre por lo general de él y de las cosas que había hecho y como que no le gustaba el punto de vista que fuera en contra de él vamos Miranda era un poco precotente y bueno normal Miranda murió también él pero Miranda había hecho más cosas ¿no? luego a esta gente no le gustó mucho que Miranda quisiera venir y poner sus ideas porque ellos tenían las ideas Rocio era un republicano total entonces en la constitución del año 11 las ideas que afirman son las de Miranda Rocio y eso lo vamos a ver posteriormente el punto después que había Domingo de Monteverde que era en un principio un simple capitán de Fragata en el año 1812 y lucha en contra de nosotros aquí podemos hablar de una guerra civil y es una cosa por la cual yo estoy de acuerdo con la renova que en ella lance a ver aquí el Estado español como tal el reino español mandó desde la península ibérica tropas más o menos en el año 1815 y la gente se pregunta bueno y entonces ¿contra quién quedamos nosotros? contra nosotros yo siempre hago la diferenciación es como que ahorita llegue a la ciudad de Caracas y llegue bueno constituimos la República de Caracas venezolanos contar con la muerte aún con los años indiferentes bueno pero ¿por qué? si somos venezolanos si somos venezolanos no somos venezolanos somos venezolanos y ya no te mueres te mato algo así fue la cuestión vamos nosotros éramos españoles y por qué decir que no por qué romper con una tradición por qué ser tan jóvenes que es una de las críticas relacionadas parte de la historia actual a Bolívar se pretendía romper como si nosotros no hubiésemos sido españoles como si los españoles hubiésemos sido por un bandido pues no ahí también vino Miguel de Cervantes estuvo Francisco Quevedo no todos los españoles fueron unos bandidos ni todos los republicanos fueron unos santos entonces en esta terrible guerra de independencia que se va a llevar a cabo estamos luchando contra de las personas que habían nacido aquí y se consideraban españoles porque siempre habían sido españoles contra las personas que eran republicanas y si teníamos una convicción en la cual el rey estaba allí porque papá Dios lo había dicho así y si tú decías que no te ibas al infierno ustedes pueden pensar quiénes eran mayoría bueno y por qué no lo convencíamos es que es complicado hablar con un señor que viene con una mentalidad en la cual Dios dice que es así porque la gente que tiene pensamientos con todos los discos de esta clase no se le convence de manera sencilla entonces Monteverde venía para acá avanzando y se le iban uniendo a poblaciones diciendo ay los herejes malvados eso nos convencieron a esto es diferente complicado y entonces cuando Bolívar el Dios de Castillo y Cuarto Cabello Miranda dice que Venezuela está herida en el corazón Miranda capitula la hace una precapitulación de San Mateo una precapitulación porque la capitulación definitiva iba a ser firmada en Caracas entre Francisco de Miranda y Domingo de Monteverde y esto lo retrato una vez más el historial que a mí me gusta seguir en esta época porque fue el tipo que fue a buscar los documentos históricos cuando Parra Pérez escribía el caracholo Parra Pérez que fue el padre de dos grandes abogados Gonzalo Parra Pérez bueno Parra Pérez escribía él no es que decía bueno yo me imagino esto no él no escribía Venezuela Heroic que hubo estos libros así hermosos en volitares él se iba los documentos en Londres los documentos en España los documentos aquí veía lo que las personas que estuvieron allí vieron en la situación y señala Parra Pérez en la historia de la primera república de Venezuela que Miranda no esperó a Domingo de Monteverde a ver Miranda no se llevaba bien con la gente que él estaba protegiendo de alguna manera Miranda consideraba que esto era un bochiche que esto se podía perder porque aquí la gente no estaba hecha para la guerra claro Miranda estaba acostumbrado a la guerra a la europea saben esa guerra con los fusiles se apuntan se disparan después vienen los dos y se disparan aquí no es nada con machetes con palos esto es una guerra lo que es considerado una guerra de guerrillas en la cual a Bolívar le fue bastante bien por ejemplo Bolívar si pudo adecuarse a esta guerra Miranda pensaba irse a las Andillas buscar mercenarios buscar armas y seguir con la pelea pero en el papel iba a dejar a todos los otros aquí entendiendo o sea si me hubiese querido hacerles algo entonces miren la señora del tesoro nación en la Guaira y cuando Bolívar se entera se pone muy bravo Bolívar era un muchacho y Bolívar se pone muy muy bravo y señala una vez más para raperes mira Bolívar por lo visto se fue a la Guaira como mosqueta fusilar a Miranda como traidor considera que lo estaba traicionando porque ya si tú firmas una precapitulación tú tienes que esperar a firmar la capitulación porque tú eres el jefe así te nombramos como el señor que iba a ser dictador comisor tú eres que tienes que esperarnos aquí Miranda no esperó Bolívar entonces iba a matar a Miranda pero los gobernadores en ese entonces Peña y de las Casas en el puerto de la Guaira habían negociado con Montevébre que si le entregaban a Miranda él iba a dar a ellos un pasaporte y también se lo dio a Bolívar yo le busco la manga Bolívar dice algo así según lo que dice el primero de la cruz como que yo vi a Montevébre y le dije sus cuatro cosas yo no creo eso llega a Montevébre que ganó que está aplicando la ley de conquista y tú le vas a decir sus cuatro cosas y te da un pasaporte yo no sé no me parece muy cónsulo pero bueno vamos a Montevébre le dijo sus cuatro cosas a Montevébre y Montevébre le dijo está loco toma tu pasaporte vamos a creer en esa parte de la historia hay que recordar que Luis Perú fue uno de los militares que estaba con Bolívar en el año 97-28 durante la convención de Ocaña en fin pasa esto y entonces se aplica en un primer momento el perdón de la capitulación Miranda por el contrario llevaba preso a Cádiz después en la carraca donde Miranda tenía un mariodomo tenía mariodomo Miranda y también tenía algunos libros podía salir a tirar las piernas o sea Miranda no es que estaba que estaba dando latigazos pasa que a Arturo Michelino le encantó hacer ese cuadro y sale Miranda con esa cara de sufrimiento y una cara pobrecito y está dando latigazos todos los días no era así realmente Miranda vendría a hacer una especie de preso político que ya gracias a Dios en Venezuela no nos conocíamos ¿verdad? nosotros no sabemos como preso político en fin el punto el punto está en que aún no se aplica la capitulación que establecía el perdón para todos un día Montevideo le dicen ustedes ocho tienen pensado volver a ir inquieto entonces Rocio Madariaga dicen como que tenemos pensado si usted está pensando en lugar en inquieto entonces nosotros no podemos meter eso porque tú dices que nosotros pensamos están pensando en caso todo en efecto menos mal eso no pasa ya en un momento en serio ¿verdad? que locura entonces se agarran y a Rocio y a otros siete más entre los cuales estaba el canito con ustedes Madariaga que le creen amigo de Rocio los mandan presos porque estaban pensando en volver a dirigirse como Montevideo no Montevideo estaba seguro y seguro que usted estaba pensando fue a mí bueno entonces se dieron a estos señores a calle y aquí la historia también es como ¿saben? es como verdad porque la historia dice ahí se fueron presos a Cádiz y Lito y se acaba a Rocio si uno se pone a buscar a donde los mandaron después de Cádiz los mandaron a Ceuta y Ceuta es África Ceuta es un peñón en África en frente de Ibrardal pero ¿cómo los agarraron? a una raza municipática agarraron a los hermanos y a todos los demás los desnudaron los lanzaron en el extierto cerca de los indios de la raza Bolíva los metieron en un cepo y los torturaban y les caían latigazos ellos si les dieron bueno después de eso los mandaron desnudos a estos señores que de verdad a ellos dan un poco de lápiz como todos estos señores de cincuenta y tantos años todos desnudos allí y sucios llenos de extierto los mandaron presos en el barco y el capitán del barco se ha piado de ellos y le dijeron una hermana ¿cómo ustedes van a ir desnudos por aquí? eso pasó y cuando Rocio llega a Ceuta en África ¿qué hizo Rocio? él iba a hacer como la gente pobrecito ya me morí que mal todo salió mal me voy a matar no, se puso a escribir un libro sí pero es que no tenía papel no tenía pergamino no tenía mayor de amor no tenía con lo que podía había gente que iba a visitarlo como su gran amigo Thomas Richard que era inglés y bueno él escribía él no tenía libros hasta el nivel que en ese maravilloso libro que él hace que es el trunco de libertad sobre el despotismo y él también el catecismo político de Fernando VII contra el catecismo político de la república que es otro libro que se perdió para siempre nunca apareció bueno o nunca apareció nunca nos hemos esmerado a buscarlo pero vamos a hablar de que no fue la catecismo para no poner un parado en este libro Juan Hernan Rocio no hace citas porque no tiene libros que citas todo lo que está lleno de que piensa todo y cuando él va a citar a la biblia él estaba preso con el canón con el catecismo con el catecismo con el catecismo y ese sabía la biblia de memoria tanto es así que madaria le dicta determinados evangelios que no están en la biblia que uno lee se consideran apócrifos y los catecismo cuando los copian entonces ustedes gustan este librito que fue una maravilla este es un cuadro de libertad sobre el despotismo y Juan Hernan Rocio echa el cuento de lo que él considera pero como va a ser Rocio Rocio decía si yo me tengo que escribir como Voltaire como Rousseau la gente no me va a hacer caso porque esta gente está criada para que le tenga miedo de la iglesia yo tengo que escribir como escribía el doctor de la iglesia San Agustín que escribió San Agustín las confesiones entonces San Agustín comienza las confesiones yo he sido muy malo soy un tipo muy malo tal vez te he amado Dios esto es San Agustín bueno Rocio escribe entonces el triunfo de libertad sobre el despotismo diciendo fundamentalmente Dios me equivoqué no era realista era muy realista era demasiado realista y era muy realista y era muy republicano a nadie le pasa eso los alegatos que yo les he leído no son alegatos de un realista son alegatos de un señor que es libertario un señor que es liberal que no es un señor en lo absoluto realista pero claro la gente dice ay porque no lo decía antes porque no era tonto porque en el año 1797 en el mismo año en el cual lleva este juicio de María de Isabel María Páez ¿qué pasó con Piconetro con la España? ¡ah! entonces a nivel de tonto yo si soy muy republicano evidentemente que no lo iba a hacer o sea Rocio no es que de pronto ¡oh! me he iluminado ahora soy republicano no esta clase de cosas no pasa dice que le pasó a Santo Tomás de Aquino una vez pero mucho no estoy seguro de eso de su cosa de la iglesia bueno tanto es así que en el juicio de Rocio contra el colegio abogado de Caracas le sacan una especie de copia no es que se lo llevaron a una fotocopia ahora la manera de hacer copia de la copia entonces entonces ese escribiente se puso a copiar y consignaron en el juicio de Rocio contra el colegio abogado de Caracas una copia del libero que le haya metido en el caso de María Paez y decía este es un tipo republicano y liberal este es malo este hay que matarlo y entonces le pidieron que le mandaran un oficio a la audiencia a la capitana en general para que lo metieran preso imagínense la censura que había en ese entonces censura eso no es algo así de sencillo de hecho aquí Rocio para los abogados esta charla yo la dedico a todos no lo estoy dirigiendo exclusivamente a abogados porque se dan cuenta del lenguaje pero en este en este juicio ante el colegio abogado de Caracas yo publiqué un artículo en el cual yo considero que está uno de los primeros antecedentes del derecho de acceso al expediente en el debido proceso porque Rocio fundamentalmente mete una diligencia diciendo yo no he visto lo que está allí para que eso sea valio yo tengo que verlo y después yo lo voy a decir después de que yo le haga observaciones es que eso puede ser valio eso es lo que hacemos los abogados hoy en día cuando vamos a un tribunal y entonces no nos vamos a traer al expediente entonces uno mete una diligencia no he visto el expediente a todo evento apelo o sea todo evento lo impungo así eso lo hizo Rocio estamos hablando de 1800 vamos que complicado eso entonces vamos a hablar del triunfo de la libertad sobre el despotismo vamos a hablar de esta maravilla del libro el triunfo de la libertad sobre el despotismo la confesión de un pecador arrepentido de sus errores políticos y dedicado a desagraviar a esta parte de la religión ofendida como el sistema de la tiranía rocio 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 pasa algo muy similar en su vida a lo que le acontece a las grandes mentes de la humanidad él estaba a precio en cero escribiendo su libro él había varias veces apelado de hecho los escritos decían apelo ante el rey acudo ante el rey me metí a un precio violándome la capitulación varias cosas y nadie le hacía el caso rocio intentando usar los argumentos jurídicos hasta el final no le hace caso entonces él con varios amigos se escapa no sé cómo lo logran pero creo que le pagan un guabia y se escapa hasta la libertad que está al frente y allí era dominio ingles bueno le dice le dice rocio al gobernador ingles de la isla usted tiene que garantizarnos el derecho de habeas corpus y hay que garantizarlos porque su país inventó el habeas corpus claro los ingleses fueron los que inventaron el habeas corpus la libertad personal el derecho la garantía de la libertad personal una cosa complicadísima bueno el gobernador no era tan ilustrado entonces le llegó no no sé tú eres español más precioso entonces lo mandaron otra vez rocio estaba calentísimo tomas richard su gran amigo va a visitarlo y rocio le dice dame un pergamino dame una pura entonces rocio dice recurso de habeas corpus rocio le da un habeas corpus en la cárcel ¿a quién? a su majestad el príncipe regente de inglaterra porque en ese entonces el príncipe de inglaterra no recuerdo para él pero estaba un poco entredicho tenía una enseñanza mental un poco leve el punto está que se le mandó al príncipe regente de inglaterra y le dice señor príncipe regente de inglaterra a mí me vulneraron la capitulación como no tenía pruebas entonces la figura del derecho que va a desarrollar pero que la madre en el siglo XX es el hecho notorio rocio dice es un hecho notorio que a mí me vulneraron la capitulación razón por la cual yo le exijo a usted su majestad que tenga sus buenos oficios ayudar a que me liberen de este injusto presidencia y lo manda y lo manda funcionó en serio el príncipe regente de inglaterra lo conozco no sé a quién nunca había vuelto ya a la monarquía española y estaba haciendo todo lo absolutista que le gustaba hacer y Juan Germán Rocio es liberado gracias al recurso de la corte o sea chao mira es verdad te violamos tu debido proceso chao te basta claro ¿ustedes por qué no saben esto? porque no salió con un buen bancario porque no salió con una campaña admirable porque no dijo si la naturaleza se opone porque no dijo nada de eso que suena demasiado bonito y no salió con pintores ni con fusiles por eso es que ustedes no lo han escuchado bueno Rocio se va por allí y volve a la mano una carta a él con ustedes de madaliana diciendo algo así como que yo tomaría como una grave afrenta que ustedes no vinieran para acá a colaborar con la república Rocio se queda por las astillas y en el año 1817 hace 200 años exactamente a inicios de año se va a la ciudad norteamericana de Filadelfia lo que considera la ciudad de la libertad por la gran historia que tenía en Estados Unidos que estaban haciendo en ese entonces y publica ese libro El triunfo de la libertad sobre el depotismo es curioso ¿saben qué? este libro El triunfo de la libertad sobre el depotismo va a tener varias reimpresiones allí va a tener varias reimpresiones en México en donde era el libro de cabecera de Benito Cuadres ¿y saben cuándo fue la primera edición que se hizo ese libro en Venezuela? no tienen ni idea 1953 vamos a ver qué decía el libro porque lo mejor es que lo que decía el libro no le gustaba a la gente que mandaba por ese entonces Rocio habla del derecho a la libertad en el libro el hombre es naturalmente libre y no puede ser privado de su libertad sin justa causa derecho a la vida y a la propiedad vivir con plena seguridad en su persona y bienes mejorar la suerte de sus destinos es el blanco y término de esta convención y Rocio más allá avanzando en Rousseau en Volteria en todos los enciclopedistas más allá de salir del concepto de soberanía convencional soberanía es el resultado del poder y de la fuerza moral y física de los hombres congregados en sociedad fuera de ella cada uno es un pequeño soberano porque se haya dotado de facultades intelectuales y corporales esenciales y constitutivas de la soberanía Rocio considera como efecto es que cada persona es un soberano en sí mismo pero es a raíz del pacto social que en teoría conforma el Estado y que después se hace de una manera de una gran convención como una constitución que el Estado tiene soberanía convencional pero solamente puede usarlas para los fines por los cuales fue creado no para otros fines pero de eso vamos a hablar posteriormente cuando le puse la constitución porque lo pone clarito pero clarito Rocio puso derecho revocatorio se lo juro Rocio dice la nación pues como soberana es el juez único y privativo de sus funcionarios de su elección revocatoria vacante escaducidad incidencia y consecuencias de su oficio ahí no se ve muy claro de aquí muy veces deduce que la nación nunca es súbdita de sus mandatarios que ella misma elige y autoriza para la administración de sus derechos sujetarse a la voluntad de sus propios mandatarios sería lo mismo que dejar de ser soberano y poner la descripción del ejecutor de la misma ley que le impone el deber de su fiel observancia sería invertir o subvertir el orden natural de las cosas y ustedes dicen bueno ¿por qué se está escrito así? porque yo busqué el libro original o sea ustedes están viendo allí y es tal cual como Rocio lo escribió por eso yo usaba ese es el término desde español de la época aquí uno se debe dejar hoy en día con equipo de sal entonces Rocio dice es contrario al carácter de la sociedad de que permanezca con facultades derivadas de ella un gobernante que en lugar del voto general que se las confirió tiene contra sí el odio de toda la nación y una efectiva revocatoria de su autoridad y poder menos la creemos bastante a Rocio pero también el derecho de la rebelión Rocio dice sería significante y vano si hubiese de quedar al arbitrio de un solo gobernante en su edicción si las tribus no hubiesen de retener el derecho de apremiarle a su cumplimiento de quitarle el mando cuando se hiciese indigno de escarmentarle con proporción al exceso y de tomar otras medidas de precaución y seguridad sin este derecho se frustraría el objeto de la sociedad ella misma le generaría en una tropa de esclavos en una manada de brutos desde que el administrador de sus fondos llegase a ser el árbitro de todos ellos desde que fuese exonerado de las obligaciones anexas al pacto de su comité es decir el jefe de estado el presidente el que manda no puede ser el que diga las cosas como son no tiene que cumplir unas normas si no las cumple va para afuera acechanzas y conguraciones serán criminales siempre que los actores no tengan derecho para congurarse y obrar insidiosamente contra un députa que amparado de la fuerza repugna de comparecer a juicio y abstenerse del mando no hay otro modo de conocer y proceder que el de las hechanzas y conguraciones repeler la fuerza con la fuerza es un derecho natural y como a todos los vivientes ese es el artículo 350 de la constitución actual a una violencia iniqua debe oponer el pueblo una violencia justa para repelerla para un tirano que no reconoce más ley que su querer o no querer individual ni otro tribunal de agravios y residencias que el del otro mundo no hay más remedio que el de la insurrección insidiosa y cautelosa eso es rocio yo creo ya en medio comienzo a entender por qué publicaron un libro fue en 1953 todo el movimiento popular o el de aquellas personas capaces de salvar al pueblo de la opresión sea cual fuese el dictado que se le aplique será meritorio y glorioso todas las veces que se encamina a romper el yugo de la tiranía a recobrar la independencia y libertad nacional a librar de su angustia y trabajo de inocentes a vindicar el ultraje de las leyes fundamentales de la sociedad conjuraciones y asechanzas para cualquiera de estos fines son actos dignos de alabanza y honor por el contrario abstenerse de ellos cuando insta el deber social llamar a juicio magistrado que por ilusión apto funesta se cree superior a las leyes y no responsable de sus operaciones sino a vos en la otra vida es apatía y necesidad intolerable yo comienzo a entender por qué razón el triunfo de la libertad sobre el de Focismo con el marrocio no fue publicado y comienzo a entender por qué el país de los militares las montoneras y los caudillos nadie sabe quién es el marrocio entonces bueno vamos al rey y venimos a ver la constitución